Tú me, tú me, tú, tú me, tú, a los reyes magos, a ver a Jesús. Tú me, tú me, tú, tú me, tú, a los reyes magos, a ver a Jesús. Tres camellos altos vienen del desierto, oro, incienso y nidra, traen el cargamento. Tres camellos altos vienen del desierto, oro, incienso y nidra, traen el cargamento. Tú me, tú me, tú, tú me, tú, a los reyes magos, a ver a Jesús. Tú me, tú me, tú, tú me, tú, a los reyes magos, a ver a Jesús. Tres camellos altos y un burrito blanco, siguen una estrella que les abre el paso. Tres camellos altos y un burrito blanco, siguen una estrella que les abre el paso. Tú me, tú me, tú, tú me, tú, a los reyes magos, a ver a Jesús. Tú me, tú, 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 a los reyes magos, a ver a Jesús. Tres camellos altos llevan tres personas, son los reyes magos, con sus tres coronas. Tres camellos altos llevan tres personas, son los reyes magos, con sus tres coronas. Tú me, tú, 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 tú. A los reyes magos, a ver a Jesús. Rueda, rueda por la montaña, blanca luz del sol. Lleva, lleva, solo solita, que es la Navidad. Rueda, rueda por la montaña, blanca luz del sol. Lleva, lleva, solo solita, que es la Navidad. Rueda, rueda, blanca paloma, sigue más allá. Lleva, lleva, la buena creva, que es la Navidad. Lleva lejos, la buena nueva en Navidad. Que esta noche ha llegado en que Jesús nacerá. Rueda, rueda por la montaña, blanca luz del sol. Lleva, lleva, solo solita, que es la Navidad. Rueda, rueda por la montaña, blanca luz del sol. Lleva, lleva, solo solita, que es la Navidad. Rueda, rueda, blanca paloma, sigue más allá. Lleva, lleva, la buena nueva que es la Navidad. Lleva lejos, la buena nueva en Navidad. Que esta noche ha llegado en que Jesús nacerá. Rueda, 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 rueda. It's time for sharing, it's my favorite time of year It's Christmas time, it's Christmas time, Christmas time is near Santa will be coming soon, we need a lot of tears Hey, it's Christmas time, it's Christmas time, Christmas time is near It's time for living, it's time for sharing, it's my favorite time of year Hey!